Bienvenidos y bienvenidas a Contigo Televisión. Esta semana Pilar Rato nos habla de economía colaborativa, mientras que Laura nos trae la última hora sobre negociación colectiva y elecciones sindicales. Además, os hablamos de salud laboral en el departamento de camareras de piso. ¡Empezamos! El pasado viernes 22 de septiembre, Servicios Comisiones Obreras firmaba el Convenio Colectivo de Comercio General de Ciudad Real. El texto, que afecta a las condiciones laborales de 8.500 personas, se ha estado negociando durante tres años y su rúbrica ha sido posible gracias a la mediación del jurado arbitral de Castilla-La Mancha. Esta ha sido una buena semana para la negociación colectiva, durante la cual también se ha firmado el Convenio de Comercio Textil de la provincia de Zaragoza. El texto contempla una vigencia de tres años y un aumento salarial del 2,8% para este periodo. Servicios Comisiones Obreras ha conseguido por primera vez representación en IKEA Valladolid. El sindicato ha logrado el 42% de los votos, consiguiendo así cuatro de los y las nueve representantes. Ha sido un proceso salpicado por las injerencias tanto de la empresa como del sindicato corporativo, que han tratado hasta el último momento de evitar la entrada de comisiones obreras en el centro. ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? Hay personas que necesitan medicarse para poder afrontar su jornada laboral, trastornos musculoesqueléticos, ansiedad, depresión, enfermedades que gobiernan su vida dentro y fuera del trabajo. Hablamos de salud laboral en el departamento de camareras de piso. Habrá que trabajar más y cobrar menos. Poca gente se atrevió a decirlo en público, pero la fórmula se aplicó sin reservas en muchos sectores. Las consecuencias de esta precarización no se esfumarán cuando acabe la crisis, porque la excesiva carga de trabajo, la presión para trabajar más y más rápido y la espada de amocles de la externalización o la subcontratación han dejado huellas físicas y psicológicas que nunca desaparecerán. El 71,5% de las camareras de pisos consumen medicamentos para poder enfrentar su jornada laboral diaria. Esta es una de las conclusiones de la investigación sobre la situación de las camareras de pisos que se ha realizado durante el año 2015 por UITA y UTGRA y en la que Servicios Comisiones Obreras ha participado recogiendo datos de trabajadoras españolas. El 90% de las camareras de pisos españolas sufre trastornos musculoesqueléticos, consecuencia de los sobresfuerzos y los movimientos repetitivos. El 96% sufre síntomas de ansiedad derivados de la exigencia de dar el máximo a diario y la desesperación de trabajar con dolores constantes. Esta angustiante situación tiene otra terrible consecuencia. El 28,45% de las camareras de pisos presenta síntomas de depresión grave y el 17% de depresión leve. Para Servicios Comisiones Obreras esta situación es muy grave y es urgente que las empresas cumplan con su obligación legal de generar puestos de trabajo saludables. Deberían adecuar las cargas de trabajo y tratar a las camareras de pisos como las profesionales que son, dotándolas de unas condiciones laborales dignas. La llamada de alguna manera economía colaborativa que la mayoría de las veces no deja de ser una economía capitalista puesto que hay un intercambio económico por medio, hay una posición clara y contundente marcada por un acuerdo que se ha firmado a finales del año 2015 entre nuestra Federación Europea, EFAD, y la patronal del sector europeo, OITRE. Nuestra posición, que en este caso coincide con lo que ha recogido el documento, que de alguna manera no ha tenido la repercusión mediática que desde la Federación de Servicios de Comisiones pensábamos que iba a tener por el alcance y la importancia que últimamente se estaba dando en todos los medios de comunicación por parte de la patronal del sector hotelero a la llamada economía colaborativa, bien, pues recoge, yo creo que tres puntos fundamentales que es donde basamos nuestra acción sindical. Regulación fiscal, laboral, calidad, calidad del servicio y la importancia también de la seguridad para el consumidor que hace uso de este nuevo producto hotelero. Hasta aquí hemos llegado. La semana que viene os hablaremos de grandes almacenes. No tienes excusa para perdértelo ni para no compartirlo.